No, Betito, a ver, ¿tú qué hiciste? Ya viste las cámaras que nosotros hicimos, pero más que hiciste, espero que te des cuento calzoncillo rojo, amarillo, no sé ¿Qué calzoncillo o boxeo utilizaste para recibir el 2012, Beto? Te cuento que sigo con el mimo, oye Te cuento que sigo con el mimo, oye ¡Oye, cochino! ¿Cierto? ¿Qué te pasa? Con el mismo de cuando estoy con unos plomos, a ver qué pañuelo me puse tres diferentes colores Uno, dos, tres Tres diferentes colores Qué bueno eso, a ver, cuéntanos Mira, a las diez para salir de mi casa me puse este amarillo Ya Para tener dinero, para tener alegría Cuando llegué me fui un poquito al baño y me puse uno verde para tener esperanza durante los doce meses del año Y llegué y me puse el azul Me puse el azul para tener trabajo y ¡voilá! Estoy aquí, señores ¿Tengo trabajo? ¡Volá! 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 Estoy aquí, señores ¿Tengo trabajo? ¡Volá! ¡Volá! No se puso nada para el amor, Beto Sí, por lo visto vas a estar soltero en el dos mil doce ¿Quieres estar soltero este nuevo año, Beto? Mira, te cuento que estoy en planes con una chica Justo cuando Dani se enamoró de ti ¿Qué me dices? Por favor Justo cuando Dani se enamoró de ti Te costó todo el dos mil doce, sí No, pero el año pasado pues era nuestro momento, Dani Es que sí, es verdad Lo aceptaré Con mala perdedora Ahora, ni modo, Beto está ya con otra persona, Dani Qué triste Pero si querés podemos estar hablando, Beto Oye, y eso que está tan dable, Dani, este dos mil doce Oye, y eso que está tan dable, Dani, este dos mil doce Señores y caballeros, no merecen que se les diga Tan dable del dos mil doce Mira, tiene que ponerse dable porque es el último año, te cuento Sí, dije a otra Se te viene el tren, Dani ¡Oye, no! Bueno, eso me diqué, perdón, Dani ¿Se vio eso? No debería salir, ¿no? ¿Sabes cuáles, qué son los obsequios que traen los reyes al niño? Oro, incienso y niva Pero muy bien, Daniela, pero muy bien Muy bien, muy bien Pero, Beto y Gaby, ¿ustedes realizan algo, acostumbran a hacer algo por los reyes? Mira, yo tengo una pregunta Este, no sé si es por inculto o nada, pero te juro que no sé qué es rey Te juro que no sé qué es rey Por cretino ¿Qué es rey? ¿Me puedes explicar? O sea, sé que es Navidad, sé que es Navidad y todo, pero no sé O sea, es la aceleración de la llegada de los... Pero si la acaban de explicar ellos ¿Es burro usted, no? ¡Burro! ¡Declárese burro! O sea, entonces es cuando los señores siguen a la estrella y le llevan oro, encienso y mirran, ¿eh? Claro ¿Tiene que entregarle regalo? No, le entregan un regalo a los que querían Ah, con una segunda Navidad Hay que descontarle el 50% del sueldo No me ocupes, Beto, porque acá hay muchas personas que tampoco saben de reyes Es más, ni siquiera saben los nombres de los reyes No, ni idea Lechor, Gaspar y Baltasar Pero, ¿cómo sé? Vamos a ver a la... Así es como se gana ¡Gracias!